Un abrazo para los cientos de oyentes de Aguas Profundas, soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero hoy hablar de la restitución de los robos. Y estamos como viendo este tema de la restitución, uno de los textos más poderosos que encontramos en Levítico 6, donde dice que lo que fue robado, la calumnia, haber hallado lo perdido, haber pagado bien por mal, jurar falsamente, todo lo que la gente hubiera hecho debía ser restituido. Una de las cosas que yo he venido enseñando es que el hecho de que nosotros hayamos venido a Cristo, no significa que nosotros no debemos restituir, debemos restituir, y específicamente en este sentido de lo que les estoy hablando, de las cosas que fueron robadas. Como les hablaba, Dios quiere restituirnos, pero para que Él nos restituya, necesitamos nosotros restituir lo robado. Ahora, tenemos que pensar, como este es un tema de iniquidades, ¿por qué nos roban tanto? Tenemos que pensar, bueno, ponemos un negocio y nos roban, hacemos una venta y nos roban, y uno de los atributos del diablo es robar. Él vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, de una u otra manera, puede ser en mi vida o puede ser en mis generaciones, puede haber una puerta abierta para el robo. Pudieron haber sido mis padres físicos, pudieron haber sido mis abuelos, desafortunadamente hasta mis padres espirituales, porque cuando un ministro de Dios no le paga al trabajador lo que le debe pagar y luego lo saca o lo roba, eso repercute también en la congregación. ¿Qué me dice usted? Lo que hace el gobierno. Y ellos son padres de la nación. Y al robar ellos los impuestos, pues eso tiene cierta afectación sobre nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo debemos actuar en este sentido? Entonces, les quiero explicar. Entonces, nosotros debemos pensar si nosotros, nosotros nos robamos algo en algún momento de nuestra vida. Si nosotros lo hicimos, debemos restituirlo. Ahora usted dice, pastor, yo no sé dónde están las personas, a las que robé. Haga una ofrenda de paz, llévela a la casa de Dios y pídele al pastor, entrégale al pastor y dígale, mire, yo robé en algún momento y yo estimo que esto es el valor de lo que yo tomé. Yo quiero hacer esta ofrenda de paz y pida que ese ministro ore, que la paz sea hecha en el nombre de Jesucristo y esa maldición de robo sea cortada. Es importante hacerlo. ¿Qué robé yo? De pronto en una empresa pudieron haberse sacado una pintura, unos lápices, unas camisas. Alguien a usted le prestó un libro, unas pinzas, un alicate, un destornillador, un dinero y usted nunca lo pagó. Entonces, si usted sabe en dónde están esas personas, ay, sería sensacional que usted pudiera hacer un acuerdo de paz. Ahora, si usted dice, no, pastor, es muy peligroso, esas personas nunca lo supieron, es peligroso, entonces haga una ofrenda de paz a la casa de Dios y hable con un ministro de Dios y pida que esa maldición sea anulada. Ay, usted no se imagina lo bonito que es cuando yo comienzo a ver cómo el pueblo de Dios lo comienza a bendecir porque mueren esas maldiciones de robo. Les reitero cuánta gente en algún momento nos robó una gallina para hacer un almuerzo, unos plátanos, unas yucas. Ahora pensemos un poquito en nuestras generaciones. ¿Qué habrán robado ellos? ¿Robarse la leche por allá en una finca? ¿Los ponían a cuidar la finca y se robaban el producido de la finca? ¿Cuántos no se robaron tierras? ¿Cuántos no se robaron una herencia, una casa? ¿Cuántos no corrieron las cercas y se adueñaron de más tierras de lo que les correspondía? Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a restituir. Si usted como hijo de Dios sabe que su familia robó una herencia a alguien y usted tiene cómo restituir y usted sabe quién fue, usted debe hacerlo. Nosotros los hijos de Dios no le podemos deber a nadie absolutamente nada. Qué interesante, ¿no les parece? En esto entonces, de todo lo que tiene que ver con los temas de los robos tenemos que hacer una restitución. Me parece sensacional una mamá que ella viene y me dice, mire pastor, mi hijo es ladrón, mi hijo no camina con el Señor. Yo busco a Dios y lo escuché de sus prédicas de restitución. Dijo y yo traigo esto porque en algún momento yo recibí en mi casa y tuve algún tipo de cosas robadas. Yo no conocía a Dios. Ahora conozco a Dios. Yo no quiero nada que tenga que ver con eso. Así que yo hago esta ofrenda de restitución. Miren mis hermanos, ¿sabe qué termina ocurriendo? A causa de esa acción de esa persona, el Señor moviliza a sus ángeles y hasta esa persona que está haciendo estas cosas terribles termina viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Los hijos de Dios tenemos que caminar en luz. Ahora usted dice, pastor, es peligroso hacer la restitución. Entonces vaya a la casa de Dios. Hable con el ministro de Dios. Hable con el pastor. Haga una ofrenda de paz. Las ofrendas de paz son bíblicas. Están en la palabra. Hacen la paz entre la tierra y el cielo. Por eso usted dice, yo no puedo. Mire, esa empresa quebró. Yo no sé dónde está mi patrón. Mi papá está muerto. Esa persona ya no sé dónde vive. No existe. ¿Cómo rompo esa maldición? Haga una ofrenda de paz. Vaya a la casa de Dios. Busque su apóstol. Busque su pastor. Abra su corazón. Es mejor que usted pase unos colorcitos en un momento y va y diga, mire, mi familia es una familia que hizo todo esto. Se apoderó de cosas que no les correspondían. Y yo lo vi. Yo lo vi. Yo hasta participé y hacer esa ofrenda de paz. Y yo no, yo corto con eso. Ni yo ni mis generaciones van a participar de eso. Me parece interesante que una mujer confesaba mucho el texto. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero ella por años iba a la iglesia y aunque diezmaba y ofrendaba, pues ella no veía la gloria de Dios. En YouTube colocó una de nuestras prédicas y llegó al tema de la restitución. ¿Saben qué? Para ella fue fantástico. Y ella vino y habló conmigo y me traía unas libras de carne. Me traía y harta carne. Compró en una fama de la mejor carne que encontró. Dijo, pastor, yo quiero traer esta carne. ¿Por qué? Dijo, porque cuando éramos jovencitos, mis padres se robaron unas vacas. Las mataron en el patio de la casa. Todos comimos de eso. Todos participaron de eso. Uno se llevó una pierna. Otro se llevó las costillas. Todos participamos de eso. Y cuando lo escucho las prédicas de restitución, yo veo que en mi alacena no hay bendición. Y traigo estas libras de carne y traigo esta ofrenda. Ore, pastor, que esa maldición se cancele. Y yo oré por el poder de Jesucristo, por la palabra de Dios. Todo lo que haya robado ella, sus generaciones, hoy es hecha la paz en el nombre de Jesucristo. Esta persona ve tu gloria. Ay, mis hermanos, usted no se imagina lo poderoso que fue ver cómo esa mujer comenzó a prosperar. En las casas aún hasta las ropas se la roban los zapatos, los jeans. Nosotros cuando éramos pequeñitos compartían cocina mamá con otras personas y se robaban la cebolla, la sal, los huevos, bubadas, que en el mundo espiritual pueden tener gran efecto. En este día quiero que oremos cancelando toda maldición de robo, pero no se le olvide restituir toda cosa robada. Oremos juntos. En tu presencia estamos, Señor. Te damos toda la adoración. Tú eres digno de recibir toda gloria. Gracias porque tu palabra puede venir a nosotros de una manera poderosísima. En el nombre del Señor Jesucristo. Oro ahora mismo, Padre, para que toda maldición de robo sea cancelada. Envío la palabra a través de las ondas radiales y en el nombre del Señor Jesucristo cancelo ahora mismo toda maldición de robo que viene a estas personas por causa de que ellos o sus generaciones robaron y caminaron en este tipo de cosas y hoy esto los persigue. Tu palabra dice que todo lo robado tenía que ser restituido. Toca tú, Señor, a cada persona que hoy analiza cómo ha sido su vida, cómo ha nacido la vida de sus padres, cómo ha sido la vida de su familia. Toca tú a estas personas y habla, oh Dios, a lo profundo de sus corazones. Y tú, Espíritu Santo, redargúllelos de pecado. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todo lo que fue robado, lo que haya sido, sea esta persona tocada por ti con sabiduría de Dios y sea restituido. Si ya, Señor, no hay manera de restituírselo a la persona por el daño que pueda haber o porque no existe o porque ya no está, que puedan ser tocados, Señor, y esto sea restituido en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos enviado la palabra y en el nombre de Jesucristo se cancela toda maldición de robo. Te damos gracias porque hecho está a la voz del nombre de Jesús. Amén.